Ya son muchas las veces que el candidato Jonathan Vázquez llena grandes recintos para exponer sus propuestas. Esta vez lo hizo en el auditorio de la Misión Carismática Mundial, donde participaron más de 3.000 personas, líderes y candidatos a ediles. Y que quieran ser de barranca de vela la mejor ciudad de Colombia, porque esta es nuestra casa, este es nuestro hogar, y vamos a detenerlo hasta el día que Dios nos lo permita, porque aquí vamos a estar el resto de nuestras vidas, porque aquí tenemos todo, aquí tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra familia, y vamos a dar lo mejor para que la barranca de vela, que sea la mejor ciudad de Colombia. Son cada vez más las personas que se suman a escribir un nuevo capítulo, porque reconocen en Jonathan el mejor candidato para asumir el cargo de primera autoridad del distrito. Jonathan Vázquez porque tiene las mejores cualidades de Barranca, ¿verdad? Es joven, tiene las mejores propuestas, vamos a hacer la capital solar de Colombia, tiene proyectos buenos, o sea hay que apoyar a Jonathan en todo. Primero porque es un hombre joven. Segundo porque tiene un buen proyecto para Barranca. La maestra que nos va a ayudar a salir adelante del campo a las mujeres rurales emprendedoras de los seis corregimientos de Barranca Vermelga. Jonathan sigue llegando a más personas para asegurar la victoria el próximo 29 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!